Bienvenidos a la clase de salsa caleña, pero esta vez vamos a hacerlo un poquito bien suave, combinadito, porque sabemos que muchas más personas nos están siguiendo, entonces sabemos que a algunas de ellas se les dificultan los pasos de estilo de baile caleño, sabemos que cada país tiene su... Vamos a hacer un poquito más suave, más llevadero para las personas que nos visitan por primera vez, que van a empezar a bailar salsa y esperamos ayudarles de una u otra manera. Espero que me escuchen bien, que se entienda bien, si, dejen su like si me escuchan bien, si no, y bueno, vamos a empezar como decimos aquí en Colombia al grano. 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eso, dígame el paso Eso es Repetimos la vuelta Eso, vuelta a la derecha Listo, seguimos de nuevo Ahí Muy bien Ahora vamos para la izquierda El mismo pie Izquierdo pisa adelante Y se devuelve hacia atrás Ahí Eso Ahora un poquito más rápido Vuelta Eso Mantén la cabeza Al frente Ahí Eso Sigue el ritmo Sigue el ritmo Ahora vamos a girar Cuando apoyemos atrás Giramos hacia adelante Otra vez Atrás Adelante Y llego Listo lo tienes Ahora De nuevo Atrás Piso Y llego Adelante Ritmo Epa 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 Muy bien ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos hacia ahí bien o no? Estamos haciendo la vuelta A la derecha Vuelta a la izquierda Y de atrás Hacia adelante ¿Listo? Cuando hacemos la vuelta Hacia la derecha Siempre el pie izquierdo Va adelante Cuando hacemos la vuelta A la izquierda Siempre el pie izquierdo Va adelante La vuelta hacia la derecha Es más rápida La vuelta a la izquierda Maneja dos momentos O hasta tres momentos ¿Listo? Y cuando yo piso Atrás Y giro adelante Sobre el pie izquierdo También es rápido Y cuando llego Sigue el izquierdo Adelante O sea Siempre el pie izquierdo Va a ir adelante ¿Listo? Siempre el pie izquierdo Va adelante Entonces Vamos a seguir de nuevo Explicándolos Para que ustedes Lo sepan hacer Primero solos Y luego en pareja ¿Listo? Recuerden que se va De menos a más Este es un Sígueme el paso Explicado Con despacio Para que ustedes Lleven el paso Lleven el ritmo Sabemos que hay gente Pues que le dificulta El ritmo Entonces Puedan Me pueden ver Y me pueden seguir Escuchar Espero que me escuchen bien Y así seguir El paso Con el ritmo Entonces Vamos a hacer ahora Laterales Ahí va Eso Perdón ¿Listo? ¿Me escuchan ahí? Se ha metido el micrófono Dentro de la camisa Eso es Ahora Cuando abrimos Abro Preparo Giro Cuando llego Saco el otro pie Y me voy a volver Lo mismo Eso Cuando giro Aprieto mi cuerpo Ahí Si eres mujer Mira los brazos Eso Entonces Voy a girar Izquierdo En el próximo Ahí Eso es ¿Ves? Dos giros de una Vamos a repetirlo Eso Ahí Ahí Eso es Recuerda Enclinarte un poquitico Al hacer la vuelta ¿Listo? Va de nuevo Ahí Eso es Muy bien Muy bien Otra vez Vamos a empezar Viene Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis Seis Un Dos Tres De nuevo Ahí Eso es Si ven que yo cuando abro Yo llevo los codos O los brazos hacia allá Y me impulso Cuando yo me impulso hacia adentro Aprovecho ese impulso Y giro también el resto del cuerpo Fum ¿Listo? Si usted es más técnico Entonces usa la cabeza Maneja un punto al frente Imaginario Y pasa esto Si ves El cuerpo gira primero Pero después La cabeza es lo primero que llega A ese punto fijo ¿Listo? Recuerda juntar tus rodillas Al girar Un poquito de flexión Pero igualmente Te mantienes empinado Entonces vamos a hacer Ahora Toda la secuencia Vuelta a la derecha Vuelta a la izquierda Vuelta de atrás Vuelta de atrás para adelante Siendo activo en el canal Comentando Compartiendolo Y recuerden que tenemos Una campaña de apadrinamiento Que son para niños De jóvenes De bajos recursos Que desean seguir bailando Pero obviamente a nosotros Nos queda muy pesado Trabajar Digamos así De manera gratis Porque sabemos que Se paga riendo Se pagan recibos Se pagan profesores Mejor dicho Si tú nos puedes ayudar Bienvenido sea ¿Listo? Vamos allá Todo Vamos a hacer todo Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro ¡Epa! Uno Dos Tres Cuatro ¡Ay! Cuatro Hacia acá ¿Listo? Uno Dos Tres Cuatro 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 Eso es Uno Dos Tres Cuatro ¡Epa! Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Devuelve Uno Dos Tres Cuatro ¿Listo? Calla atrás Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres De nuevo Atrás Ahí ¡Epa! Tres Cuatro Eso es Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Gira Devuelve Eso Tres Adelante Uno Dos Tres Cuatro Derecha Eso Izquierda Eso es De atrás Para adelante Ahí Eso Muy bien Esa fue La clase De Sígueme el paso Pero explicativa Espero les haya gustado Por favor no olviden Compartirlo A sus amistades Que Les han aprendido A bailar Este fue Como básico 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 Sígueme el paso Explicativo Uno Listo Ya viene El intermedio Y luego el avanzado Para que estén pendientes Ahí Activen Muchas gracias a las personas Que se han suscrito Gracias a las que interactúan Con nosotros Un saludo enorme Un abrazo enorme Muchas gracias Y sigamos siendo felices Sigamos bailando Sigamos haciendo ejercicio Un abrazo caluroso Para donde quiera que estén Listo Todos los países que nos ven Mucho gusto José Ortiz Narváez Y recuerden Que con nosotros Pueden aprender Listo Un abrazo grande Enorme Cuídense Chao